Llegamos ya a una etapa final, a una etapa donde los grandes descubrimientos que han esperado miles de años empiecen a resurgir. Tengo la facultad, gracias a Dios, de revelar estos misterios. Mucha gente me conoce, además tengo un equipo estupendo, incluso tengo equipos que me están ayudando hace muchos años. Lo he dicho en mis vídeos, no los conozco personalmente, veo sus trabajos en apoyo a Alberto Ganoza, la gran monarca y su guerrilla. En fin, los aprecio mucho. Algunos los conozco, otros veo los trabajos constantes, aparecen muchos trabajos. Y hay un equipo estupendo, jóvenes, que lo he dicho en muchos vídeos, le agradezco que hacen un equipo como una guerrilla de combate, apoyándome, dándome mucha publicidad. Y también tengo cientos de enemigos, ¿no? Tengo de gente que difama, que calumnia, que hacen vídeos, con cientos de vídeos. Pero bueno, no importa. Me dan publicidad también. La gente tampoco es tonta, ¿no? Cuando ve, me conoce mucha gente por los descubrimientos que voy a sacar, que van a ser espectaculares, ¿no? Que dan miedo a las élites, dan miedo al Vaticano, dan miedo a los satanistas, dan miedo a los reyes, sobre todo de Inglaterra, y a la logia satánica y al Área 51. Dan miedo. Dan miedo porque estos descubrimientos tienen un propósito. Desbaratar el orden mundial. No desbaratar la tierra, no, no, desbaratar el orden. Este caos que han creado durante muchos, muchos cientos de años. Un caos de inseguridad ciudadana, de droga, de corrupción, de satanismo, de depravación sexual. Un caos que está sumido a la humanidad desde hace mucho tiempo. Entonces, la función es revelar misterios, mi función, y con ello dar un aliento de esperanza a la entera raza humana. No es mi obra. Siempre en mi vídeo digo, porque mucha gente no confunda, ¿no? No me voy a poner ahora como de dios o como gran profeta, ¿no? Un hombre como otro cualquiera, ¿no? Que tiene la capacidad o el don para hacer estas cosas, porque Dios lo ha dado, ¿no? Antiguamente, en el cristianismo primitivo, a los primeros cristianos, que en principio eran judíos todos, ¿no? Los apóstoles, Jesucristo eran judíos, Moisés eran judíos, Abraham eran judíos, todos eran judíos. Luego ya empezó el cristianismo a extenderse ya gente que no eran judíos, ¿no? A formar el pueblo de Dios, gente de todas las naciones. Las buenas nuevas se tienen que apeticar en todo el mundo. Y entonces había gente que tenía una facultad que Dios le daba, por ejemplo, para hablar todas las lenguas de la tierra. ¿Qué persona puede hablar todas las lenguas de la tierra? Hay miles de idiomas, y muchos son muertos, muchos idiomas ya no existen, pero los podían hablar. Y podían resucitar muertos, podían curar enfermedades, podían expulsar los demonios, podían hacer milagros de todo tipo. Y estuvo, ya eso ya lo contaré, algo de hecho ha hablado, un apóstol muy importante en España, el apóstol Pablo, en sus cartas, la carta de los romanos, que decía, tengo ganas de ir a España, necesito ir a España, que había visto cosas en visiones que quería realizar y que le habían dicho que no lo tiene que decir todavía nadie, que no era el tiempo. ¿Por qué quería Pablo venir a España? Fíjate que otro profeta también, se llamaba Jonás, que ya sacaré cosas de Jonás, ¿no? Porque son espectaculares, los descubrimientos que van a salir, van a confiar al mundo. El Jonás, que Dios le manda a Niníbeno, el profeta Jonás, para que aquellos ninimitas que eran crueles y tal, les predicara que en 40 días, si no cambiaban su actitud, Dios destruía todo el pueblo de Niníbeno. Y entonces tenía miedo y marchó a España en un barco. Dios se promovió una tormenta y entonces dijo él que era la culpa de él, que Dios había decidido a Jehová Dios, el Dios de Israel, y que le tiraran al mar y tal. Y se aplacaría la tormenta. Efectivamente le tiraron, pero Dios mandó un pez muy especial, que lo tragó, y le tuvo tres días en el vientre. Pero estaba vivo, estaba tranquilo nomás. Y ya mostraré, fijaros, el pez que era, y Jonás, lo veréis. No miento, ya lo veréis. Será una sensación. Una de las cosas, quiero decir, que cuando aparecen personajes, tienen ciertos dones, con ciertas, para unas funciones, ¿no? Por ejemplo, Dios mandó a Moisés como libertador del Egipto. Luego hubo profetas, que era para avisar al pueblo de Dios. Luego, en fin, ha habido situaciones en la historia del mundo que han aparecido personajes, tanto en la Sagrada Escritura, como personajes legendarios, ¿no? Alejandro Magno, un solo hombre, conquistó el mundo casi, un solo hombre, con una capacidad, con un poder de persuasión y de mando, tal. Y aparecen unos monos, que han hecho bien, que han hecho mal, que han hecho destrozos, que han cambiado el mundo, ¿no? Claro, Napoleón Bonaparte, o yo que sea, incluso Hitler, cambió el mundo, cambió el mundo a mal, claro. Pero que dice, cambió. Un hombre empezó con una locura, un poder de persuasión y unos discursos, tal. Que como vio, electricizaba el mundo y tal. Cambió a mal, claro. Pero de esta manera, a veces se aprende del mal. Se aprende experiencia, de no volver, como dice aquel dicho, que el que repite la historia está condenado a repetirla. El que vuelve a hacer lo de otro, le pasa lo mismo. Y hoy está pasando, más o menos, el caso de Rusia contra Ucrania, es un crimen atroz. Esos ucranianos están defendiendo, como valiente, si se acabó. Y están haciendo lo que es propio, defender su familia, su casa, su futuro y su tierra. Pero bueno, no es el asunto de hablar de política. Quiero decir, ejemplo de que tengo, de niños ya lo tenía la facultad de revelar misterios. La facultad quiere decir, de entender cosas que la gente no puede entender, ¿no? De niños. Yo no lo entendía, yo mismo desde jovencito en Toledo. Lo estuve en otras partes del mundo. Quiero decir que yo veía roca y yo digo, aquí es roca, aquí es gigante. Y hay gigantes. Pero no sabía por qué yo sabía que había gigantes. O que yo conocía ciertos lugares muy impresionantes. Con las naves de Tarsis, las naves que hizo Salomón en España. O sea, que yo tenía y tengo la facultad de ver cosas. Y aquí hay mujeres, aquí hay mujeres tras vida del futuro, en roca. Pero, ¿cómo podía yo saber eso? Eso lo digo claramente. Ahora ya lo entiendo. Ahora ya podía, hace ya mucho tiempo. Pero yo no entendía, yo creía que era normal. Que para mí era normal. Es como, por ejemplo, normal era que Mozart, con 11 añitos, pudiera hacer composiciones, partituras para orquestas filamónicas. Dirigir. Orquestas filamónicas. Fíjense, una orquestas filamónicas, se supone que todos los músicos son especialistas de conservación de años. Cada uno para tocar un instrumento, conocer la música. Pero tienen la facultad. Einstein era un matemático ya de joven impresionante. Fórmulas de Einstein todavía se están ejecutando para la barrera del tiempo. O sea, el emprendimiento de Fidelicia fue una fórmula de Einstein. Que lo hicieron, en realidad le salió mal y bien. Mal porque no tenían todos los datos. Y bien porque hicieron lo que la fórmula quería. Hacer una barrera del tiempo, deshacer un destructor con la marina y pasarlo a otro lugar y volver a recuperar. Son cosas que la gente no puede entender. Yo tengo esa facultad y veréis la sensación que será... Pero para mí es tan comido. Para mí no es un misterio. Mira, aquí hay un gigante. Y lo profanar. Por eso está tirado con un taladro de un metro. Un cable. Hay un gigante justo. Está hueca la cosa. Allí hay un dinosaurio. En aquel túnel. Y aquí hay una nave. De las naves de Tarsis. Y allí está la Alianza. Y dirán, pero bueno, eso no puede ser... Es así. Para mí es así. Es verlo como si yo pudiera, con la mente y con los ojos, trafasar la roca y decir, hay un cuerpo. Pero eso es una facultad, digo, como muchas personas tienen, la facultad para la música, para el arte, las matemáticas, las pinturas, la escultura, la política, etc. Son facultades que Dios da para el bien de la humanidad. Y estos descubrimientos cambiarán el mundo. Van a cambiar el mundo. Y van a cambiar España. No digo muchas veces en mis vídeos, no porque España, quiere decir, tenga algo especial, una superraza, no. Que Dios escogió España porque el sentimiento, el calor del pueblo español, ese corazón, esa forma de ser alegre mediterránea, que es espectacular. Porque cada nación, no es lo mismo decir España que Hong Kong, o que Siberia, o que Sudáfrica, o que Asia. Cada país tiene su espíritu. Pero hay personas en Europa y en otros sitios, son cultas naturalmente, pero tienen un sistema frío. Su personalidad es fría, es meditando siempre, es acalmada y tal. El pueblo español es ese espíritu fuerte, alegre, de mi baracho. Hasta, lo repito en muchos de mis vídeos, es una experiencia que demuestra que hasta los más, los más, los dictadores más atroces, le daban miedo a España. Hablo de Hitler, que quiso, es una experiencia que el español debe de regoticarse, es decir, mira, desde fuera, cualquier tipo de, que todo el mundo le tenía miedo, nos tenía miedo a nosotros. Que Hitler, y ya llegó a conocer la historia de España, ¿no? De la guerra civil española, Hitler le apoyó con la división Cóndor y bombardeó a Juernica, tal, desgraciadamente. Y luego Hitler, Franco le ayudó con la división azul y tal. Pero Hitler quería pasar por España para pasar por Estados Unidos hacia África y ayudar a Román y todo lo que... Y entonces, entonces, Franco en la endalla, que eso es una experiencia que hace pensar la gente... Tanto el jefe de Estado, el general Franco, como Hitler, eran dos mentes, ¿no? Dice, calenturientas eran dos, habían nacido para mandarnos, para gobernar. Y entonces le pidió a Hitler que dejara pasar las tropas alemanas, ya que le había ayudado a Hitler en la guerra civil, con la división Cóndor por España, que iba a pasar solamente por España, todo, 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 para cortar, llegar a África, pasar por Estados Unidos que iba a estar y ayudar a Rommel. Y Franco le decía que no, que no. Entonces, claro, tuvieron una controversia en el endalla, en un vagón de un tren. Y entonces, entonces, Franco, no, 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 que no podemos ser, hemos terminado la guerra civil y ahora España necesita la ayuda, necesita reformar, reorganizar España otra vez, las carreteras, los puentes, las casas, el trabajo. ¿Nos vamos a meter otra vez en una guerra mundial? No, 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 no puedo. Y ahora te doy la división azul y los voluntarios que quieran que se vayan contigo a Rusia, donde quieran. Pero no, 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 no metemos en guerra. Y entonces insistieron, dicen que estuvo ahora, y al final decía Hitler, después cuando ya se terminó con Franco, ya está, cuando lo le cabeza a Hitler, dicen, prefiero que me saquen 5 muelas antes de hablar otra vez con Franco. Dicen, hombre, es imposible, esto. Y entonces, entonces, los generales, le dijeron a Hitler, que es un histórico, es verdad, le dijeron a Hitler, mire, vamos a hacer una cosa, tío, pero, 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 ¿por qué tenemos que discutir con Rommel? Si hemos entrado en Polonia casi desfilando, hemos entrado en Holanda, hemos entrado en Francia, estamos, vamos a entrar en Rusia. Vamos a llegar a Londres, estamos asustando a todo Londres, pero vamos a, marchamos con las tropas por los Pirineos y entramos en España desfilando. Y ya está, y si se oponen, no, no. Y Hitler, que era muy astuto, que era un cabezón, como el general Franco, era astuto. No, 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 mira, no, no. Dicen, mira, con otros hemos podido, con España, dicen, ni hablar. No, no, dicen, porque es el pueblo mi terreno, son héroes, son valientes. Dicen, es una raza escogida. Dicen, porque esa gente hemos podido con cualquiera. Y cualquiera hemos llegado desfilando, o sea, pero no con España. Dicen, porque aquí entramos y se arruinen todos los españoles, forman bandas, forman guerrillas, y nos arruinan y nos echan la patada del culo y ya. Dicen, no, no, no. A España. Y dijo esa frase de Hitler. Dicen, no podemos entrar en España sin el permiso de los españoles. Y es verdad, porque él sabía, y la gente sabe, que son una raza escogida, especial, alegre, vibracho, aunque estamos en diferentes regiones, Galicia, o Asturias, Castilla-La Mancha, el País Vasco, Barcelona, son españoles, hemos nacido en esa época y tenemos ese conjunto, ese aire, mediterráneo, español, valiente, vibracheros. Pero España fue escogida precisamente por eso, para tener las cosas que van a cambiar el mundo. Tener el Arca de la Alianza en España, que está en seguridad, en España, la caré, pero eso está tirado, francamente. Está también la Cueva de Hércules, que es historia de España, que por entrar imprudente, el derribo, digo, España tuvo que sufrir la consecuencia de 700 años de invasión árabe. Era una maldición, no tenía que entrar nadie. Está preparada para llegar yo, el gran monarca. Y tenían que poner los reyes un candadito, cada reye. Y cuando llegara yo, rompen, reventar todos los candados, entrar en una comisión de políticos, de gente, y ver el Arca de la Alianza y practicar con ella. Digo, el Arca de la Alianza, las mesas son. Entonces, las mesas son, va a ser un golpe de, vamos, que da miedo a todos los leites, por eso, porque ahí se preguntarán cosas y saldrán imágenes y voces, y vamos, hologramas, pero de gente real, no preparado un montaje de hólico de una película. Entonces, imagínense solamente el detalle este, que eso lo haré, y lo haré. Vamos a ver, las niñas de Alcácer. ¿Quién pagó millones a esos dos? Vangantes. ¿Quién entró y dónde las violaron? Las torturaron, las apalearon, las desangraron, las pegaron un tiro en la cabeza. ¿Quiénes eran? Que se vean imágenes. Y se vean los prominentes. ¿Dónde fueron asesinadas? ¿Dónde? ¿Quién las llevó? Dos detalles. ¿Y dónde está uno de los que se fugó? ¿El talán gris? ¿Dónde ha ido? ¿Para quién le dio documentación falsa? Imagínense la gente que va a caer ahí. La gente que va a salir. La gente, bueno, y luego las niñas de Alemania, que van en Portugal. ¿Por cuánto la vendieron? ¿A quién se la vendieron? ¿Quién lo sabía? ¿Para qué utilizaron esas pobres niñas? ¿Dónde las desangraron? ¿Las certificaron? Como las niñas de Alemania en el Vaticano. Lo mismo. Y a ver, ¿quién lo hizo? ¿Cuánto le pagó? ¿Quién bebió esa sangre? Y ahí caen todos. Ese es el miedo para que tengan... Y luego te diré, vamos a ver, aquella cruz está de allí. Allí hay un dinosaurio, por favor. Unas excavaciones, una grúa, pum, 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 pum. Y hay un dinosaurio. No uno, ahí hay varios. Porque si hay una de más grandes, los gigantes podrían entrar en rocas. Porque algunos gigantes de 10, 15 metros, bien. Pero no de 60 metros. Uno tiene un dinosaurio que pesaba 450.000 kilos, de su cuello largo. Digo, sacaré varios. A ver qué dice la UNESCO. A ver si es donde se meten ahora el cuento del meteorito que cae y mata a todos los dinosaurios. La estupidez es absurda. Porque no en España. En España será el modelo. Luego en otros países sacaron otros dinosaurios, otros gigantes. Y otro que da miedo en la serie. Mujeres, la esposa de los demonios. Cada uno de los ángeles caídos que tenían varias mujeres. Y vinieron millones. Luego, ¿cuántos cientos de millones de mujeres habían en la Tierra? En el Jérési, capítulo 6, dice que vinieron un ángeles. Y se materializaron. Tienen un cuerpo. Esas cabezas alargadas. No son los demonios. Y entonces dice que tuvieron varias mujeres cada uno. Pero si vinieron, dice la tercera parte de los ángeles, cientos de millones, ¿cuántos miles de millones debería haber mujeres en la Tierra? ¿De dónde aparecieron las mujeres? Para tener cada uno muchas. ¿Se han dado cuenta que hay un detalle que yo he dicho muchas veces? Que desaparecen cada año, cada año de toda la Tierra millones y pico de mujeres, niños y niñas, y los medios no dicen nada. Es que la gente no se entera. Ni en más de un millón hay una secta dítica más de un millón. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué la UNESCO mandó que armar todas las casas cajas con esqueletos gigantes de los salométricos misioneros? Cientos de cajas de todos los gigantes, los esqueletos que se habían ido en todo el planeta de varios metros, 10, 20 metros. ¿Por qué lo callan? Y mil cosas más. ¿Sabe usted que estuvo el Papa ese benedicto de arresto de medicina en los vaticanos hasta su muerte, hace poco? No podía salir, si no le encarcelaban. ¿Por qué? ¿Qué creen que hicieron con esa y otras niñas, Madeline Macken, no Madeline Macken, Emanuel Orlandi, dentro del Vaticano? Denunciado por un sartedote de estos, un carnal, de estos, digamos, no sé si era de estos ocultistas que tiene el Vaticano, ¿no? Exhortiza, o como se llama eso, ¿no? De esos que expulsan demonios y tal. Pero lo denunció la policía, y se os sustó, había muchas personalidades y haciendo sacrificio a Lucifer se le quemaban una niña. Y luego le encontraron el cadáver con uno de los raptores que eran de la Guardia Suiza, en una tumba, que ocho años tardó en que abrieran esa tumba, no querían. Y todo eso saldrá en la mesa. ¿Se dan cuenta el problema que hay de las élites mundiales? Que no, de hecho las élites mundiales parece increíble, pero es verdad, ¿sabes el plan? ¿Sabes el plan que tiene? Pero es que lo dicen, claro, y la gente parece que... El plan es eliminar más de la raza humana, más de la mitad. Y la excusa que le ponen, dicen, bueno, es que son demasiados. Si somos, no sé, 15, 20 mil millones, ya no hay trabajo para todos. Les están comiendo la tierra. Gente que millones, millones no trabajan, no hacen nada, comen, comen y gastan y ensucian la tierra, ensucian el agua y tal. Esa es su excusa. Y nacen cada vez más. Y no hay trabajo en aire y ya esta gente pues ya tiene que invadir las ciudades, millones, porque no van a morir de hambre y todo. Entonces es un peligro para que la industria y las ciudades ya se descompongan todo. Dice, aquí la cuestión es crear una serie de virus y tal y eliminar. Y no es el asunto por racismo. Ellos se alegan eso. Dice, no como Hitler, que era por odio a los judíos, no. Es que hay que salvar la raza humana y los animales y las plantas, los ríos. Si quedamos con 500 millones o mil millones como máximo. Entonces ya, por ejemplo, la gente ya vive unos años ya con trabajo para todos y ya prosperidad. Esa es su excusa. Pero detrás de esa excusa y todas esas órdenes vienen del aire 51 de Nevada, es una base central de los demonios en la tierra que no puede entrar ni el presidente de los Estados Unidos allí. La gente no se da cuenta de eso, que está protegida por militares de élite para que no entre ni fotografía nadie ni por el aire ni tierra. De ahí esas órdenes y no solamente la idea esa. La idea es eliminar completo la raza humana. Entonces era con la excusa de que, bueno, es una cosa ya para salvar a la humanidad, para salvar a la tierra, a los animales. Salvar. Ellos van a ser destruidos, los demonios, ya están siendo destruidos por otras élites, por otros ángeles de la luz que la gente ni se entera. No van a quedar ninguno y ya en la desesperada que matamos a la raza humana y ya morir nosotros, mueren todos. Hitler hizo lo mismo. Al final de la guerra huyó, que huyó, ya lo he dicho muchas veces y ya lo verán, ya lo sabe todo el mundo, con el apoyo del Vaticano hacia Argentina, pasando, repostando los dominios submarinos desde Alemania en España y luego hacia Argentina. Allí él esperaba Perón y Eva Perón y tal y un ejército y le dieron tierras a todos los nazis. Luego el Vaticano vendió por toneladas de oro de los judíos que estaban los bancos de Bernas. Los nazis tenían todos los de los judíos que habían matado millones al oro a los bancos de Bernas. Por eso Hitler no invadió su hija. Entonces el Vaticano por toneladas ha dado varios caminos llenos de oro hacia el Vaticano y luego pasaporte falso hacia Argentina con el apoyo del Vaticano. Los van a pagar. Todo eso y mil cosas malas sacaré. El miedo que les doy es ese. Es que a mí no me pueden acabar así como así no. Y los que lo intenten ya saben que han caído en el camino. Sea el rey, sea la reina, sea el vasallo o sea el que se... o ya que el destipador. Los que lo han intentado han terminado mal todos. Y los que... Sea los que los pagan y los que lo intentan ejecutar. Así que el miedo que me tiene es terrible. Por eso puedo decir con seguridad con la ayuda de Dios como gran monarca de España el profético voy a hacer con la ayuda de Dios grandes cambios mundiales empezando en España. Por eso puedo decir que soy para mucha gente el más temido y para mucha gente más el más querido. Vuelvo a repetir en mis vídeos siempre que lo haré por mi gloria. No, hombre. Mi gloria no tiene importancia. Para mí, para la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios dice el Salmo 83, 18 en la Biblia para que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra habitada y todo el mundo lo conozca. Para que vean que hay un creador maravilloso que ha creado el universo, la tierra y que estamos hechos a su imagen y que vamos a vivir eternamente con los animales y a las aves sin morir nunca más. Estos descubrimientos tienen el propósito de que esa imagen, esas profecías, esa esperanza maravillosa para la humanidad para la humanidad no para España solo sea un hecho. Estas élites satánicas que ya están exterminadas lo han impedido durante mil años. La liberación de la raza humana está en las puertas y empezará todo en España. El lema de los guerrilleros y guerrilleras lo digo siempre no es broma, es verdad. Mi equipo apurrillo que son pocos y cobardes.